Amigos, vamos a comenzar y estas son las noticias aquí en el periódico Latino News, donde transmitimos para ustedes todos los días de la semana. Yo soy Norma Guevara, comenzamos con información local. En su primer día de operaciones, la línea directa para información y obtención de citas al público general para aplicarse la vacuna anticovid en Alabama recibe nada más y nada menos que un millón de llamadas. El Centro de Atención Telefónica opera de 8 de la mañana a 5 de la tarde y las autoridades piden llamar al 205-858-2221 solo si están en el rango de asignación de vacunas. Anuncian el cierre de escuelas y retrasos en la hora de entrada en algunas ciudades de Alabama debido al mal tiempo. El Departamento de Educación ha pedido a todos los condados de Alabama actualizar la información en sus páginas para que los padres de familia estén preparados. Para hoy lunes se espera frío y lluvia en todo el estado de Alabama. Médicos afroamericanos luchan para concientizar a la comunidad también afroamericana acerca de la importancia de la vacunación durante la pandemia. Latinos y afroamericanos, hay que recordarlo, son los que más se resisten a la aplicación de la vacuna en cuanto esté disponible para la población general. Reiteran que la única manera de regresar a la normalidad es el aislamiento y justamente la vacuna. Bien amigos, muchas gracias por su atención. Yo no me voy a despedir de ustedes porque ya sabe que aquí a lo largo del día estaremos dándoles otros cortes informativos.